Los hospitales de California se han quedado sin camas en las unidades de terapias intensivas para atender a los pacientes con COVID-19. Las ambulancias están amontonándose frente a las salas de emergencia y las carpas para clasificar a los enfermos están aumentando al convertirse el estado en el epicentro más reciente del brote de coronavirus en Estados Unidos. California reportó el jueves la asombrosa cifra de 52 mil casos nuevos en apenas un día, lo que equivale a lo que todo Estados Unidos promediaba a mediados de octubre y una cifra récord de 379 decesos. Más de 16 mil personas están hospitalizadas con coronavirus en todo el estado, más del triple de las que había hace un mes. He visto más muertes en los últimos nueve meses en mi unidad de terapia intensiva de las que he visto en mi carrera de 20 años, dijo Amy Arlund, enfermera del Centro Médico de Kaiser Permanente en Fresno.